En operativo conjunto, la Municipalidad Provincial del Santa, la Fiscalía de Familia y la Policía Nacional intervinieron en la discoteca Malecón Bar, donde se encontró a 12 menores de edad. El local situado en la cuarta cuadra del Malecón Grau de Chimbote fue multado y clausurado por personal de la subgerencia de licencia, comercialización y mercados por infringir la ordenanza municipal 006-2014 al permitir el ingreso de menores de edad a su establecimiento. Los efectivos policiales, tras hacer la identificación de los asistentes, encontraron que un gran número de menores de edad había ingresado al local para bailar y consumir bebidas alcohólicas. Ellos fueron llevados a la comisaría del sector para solicitar la presencia de sus padres y así exhortarles a responsabilizarse de los adolescentes. Además, entre los intervenidos se encontró a un adolescente venezolano de 17 años. Todos ellos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.